Ahora le toca al caballero de camisa blanca, al cinturón, al cinturón, al cinturón. Al cinturón, le va a hacer un compañero a las palmas. Sabemos que no saben bailar, compadre, por lo que nos acaban de decir. Él va todas las tardes allá a clases de danza, compadre. Hoy vamos a ver si es cierto. Y él baila la iguanita, así. Hoy vamos a ver si es cierto. Un aplauso para el caballero, compadre. Una pregunta, caballero. ¿Dónde lavas? ¿Dónde lavas a tu papá? ¿Dónde lavas a tu papá? Mi mamá, papá. ¿Dónde lavas a tu papá? Hola, señorita, por todas las palmas. El aplauso para el caballero. Una caballera, papá. Vamos a invitarle al caballero de camisa azul. Ya se ve. Así. 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 Porque los pedes, papá. Hasta pronto el primer lugar nos llevamos el ácido de camisa blanca. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si entiende plato, como re hacealtad. Vamos a sentirme... Quiero decirte... Ya. Quiero decirte... ¿Se ve стенi ہیںble? Bihe. Bihe. Ya se ve skype. We sigue el tono primer lugar no es el culo. Un aplauso para el caballero, compadre. Hasta ahorita una espante, compadre. Vamos a buscar que este se mata. El caballero de camisaje quinta que está por allá, compadre. Y no ranera. A ver, compadrito. ¿Está listo? Si no lo baila, vas a tenerlo en la punta. Ahí viene otro, compadre, a ver. El amigo de camisaje, con la damita, a ver qué tal. A ver qué tal sale, compadre. Y él lo baila así. Y él lo baila así. Por después. A ver, amigos de camisaje quinta, ¿está listo? ¿Está listo? A ver, y el amigo de camisaje quinta, ¿está listo? A ver, y el amigo de camisaje quinta, ¿está listo? Sí. Una bomba, caballero. A ver, compadre. Hasta ahorita, el primer lugar, el amigo de camisaje blitz. Y en segundo lugar, empatado, el amigo de azul y camisa blanca. Queremos que haya un solo para el segundo lugar. Tenemos el primero, queremos el primer lugar en el segundo. A ver, amigo de camisaje blanca, camisaje solo al centro de la casa. Y al centro, al centro la consejera. Al centro, al centro, al centro. Está bastante linda porque se va muy todo. Se lleva a los que se les atraviesa. A ver, vamos a ver si es cierto. Por el desempate en el segundo lugar. Y ellos van a la igualdad. A ver, vamos a ver si es cierto. Y ellos van a la igualdad. ¡Felicidades!